¿Cuántas veces yo me he equivocado? ¿Cuántas veces he mentido para no desesperar? ¿Cuántas veces no te di la mano? Y hoy estoy arrepentido Pero el mar siempre es el mar Me dejo llevar por la marea Hacia tus playas soleadas Donde quiero naufragar Que tu mar esté siempre sereno Que sean blancas tus mareas Si me puedas perdonar Si he dejado cada madrugada Deshojada entre tus manos Sin poderme despertar Si he perdido el beso que me has dado Y tu corazón cansado No me puede perdonar Me dejo llevar por la marea Aunque ya no quede nada Aunque no me esperes más Que tu mar esté siempre sereno Y si alguna vez sos viento En tus velas soplarás Si no fui tu tierra ni tu cielo Si no fui el hombre sincero Como dice la canción Si en cada locura no he encontrado Si en cada locura no he encontrado El amor que me ofrecías Y hoy no sé cómo vivir Solo queda esta melodía Que acompaña tu maré Que acompaña tu marea En los mares del adiós Que tu mar esté siempre sereno Que sean calma tus mareas Y me puedas perdonar ¿Qué sabor? Déjame entrar en tu fuente Déjate calme mi sed Oh, el aire Algo que no has de beber Déjala correr Deja correr el sentimiento que yo te he dado Eso que no pudo ser Déjalo correr Algo que no has de beber Dímelo, Carlos Déjala correr Dame lo que tú quieras, pero no me dejes sin beber Aguas que no has de beber, déjala correr Explora mis sentimientos, que solo a ti dediqué Aguas que no has de beber, déjala correr Agua Y si tú me perdonas te traigo agüita Para mojarte la cinturita Agua Déjate querer tu viviente Aguas que no has de beber Contigo me siento bien, porque no me das tu agüita Agua Es lo que traigo pa' ti, sé que te gusta Aguas que no has de beber, déjala correr Agua Un saludo muy especial de parte de Máximo Carlos González Y Alejandro Martínez Aguas que no has de beber, déjala correr Agua